Nick Milo tuvo un paso por la academia, un tanto breve pero intenso, y cargado de altibajos, pues aunque el joven arrancaba el concurso con todas las miradas encima, consiguió cautivar a la audiencia semana tras semana. Sin embargo, el triunfito, que pudo superar esos baches y recuperaba las fuerzas para continuar en el concurso, después de hacer un amago de abandono, en la tercera semana, una laringitis se le cruzaba en el camino y vivía muy probablemente la peor semana de todas, pues Nick no solo no podía cantar sin afinar una sola nota, sino que tampoco tenía voz para articular palabra. Hecho por el que inevitablemente, acababa nominado junto a Mayalen y en el repaso de gala recibía una polémica bronca de Noemi Galera, quien le reprochaba que estuvieron ensayando toda la tarde con Mamen y salía del mismo modo que con el médico, y también salía. Palabras que no obstante, meses después, vuelven a generar polémica y a dejar a Noemi en el ojo del huracán, pues tras la emisión de un vídeo inédito de esos supuestos ensayos previos a la gala que habían salido bien, se podía ver perfectamente que Nick no estaba en condiciones de cantar y también se veía como en varias ocasiones el cantante hacía gestos de que no estaba nada bien. Motivo por el que los fans critican ahora a Noemi al haber mentido sobre aquellos ensayos que dijo que habían salido bien y reprochándole también que le echara la bronca en el repaso de gala en el que Nick acababa llorando, lo cual consideran totalmente injusta.